...ex secretario de Obras y Servicios y ex titular de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México. Gracias, Fernando, por estar con nosotros y para la Auditoria de Meganoticias. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto saludarte. Cuéntanos, según aquí algunos estudios, informes del INEGI, por la cantidad de baches, esa es una de las principales problemáticas que nos interesa a los mexicanos. Además, por supuesto, de la inseguridad, de la inseguridad en las calles, en las carreteras, todos nos topamos, vivimos o hemos caído en algún bache. Sí, así es. Mira, te diría que hay varios problemas con el tema de la carpeta asfáltica. El primero tiene que ver con que al momento que se puso la carpeta asfáltica hace 20, 30, 50 años, los diseños de la base y subbase, es decir, de las partes de abajo, no lo que vemos del pavimento negro, sino otras partes que se tienen que hacer abajo, no estaban diseñadas para el volumen ni de vehículos, ni del peso de transportes y camiones que existen actualmente. Eso ha hecho que las bases y subbases no resistan y empiezan a tener deterioros. Ese es un primer problema. Un segundo tiene que ver con la red de agua y drenaje, que cuando tiene fracturas, que sabemos que hasta un 30% del agua se pierde por fallas en las tuberías, pues estas van haciendo socavones que también deterioran la base y subbase de la carpeta y también la afectan. Y un tercer problema tiene que ver con los hundimientos diferenciales de la ciudad. Si a esto le aunas que los presupuestos de las alcaldías y del gobierno de la ciudad no alcanzan para poder dar el mantenimiento a los pavimentos. Para que nos demos una idea, estamos hablando de la ciudad de aproximadamente de 40 mil manzanas, más de mil kilómetros de red vial primaria y secundaria. Entonces, digamos, una alcaldía tendría que tener un presupuesto de más de mil millones de pesos al año solamente para pavimentación. Y si vemos los presupuestos que destina, pues seguramente no pasan de los 50 a 100 millones de pesos. Entonces, este deterioro que se ha ido llevando durante muchos años y la falta de presupuesto que tienen que ir haciendo cada año, pues va haciendo que el problema, llega un momento, pues que cada vez tiene un deterioro mayor, es decir, un año se hace un bache, pues al año siguiente se hacen dos, al siguiente tres, diez, veinte, cincuenta, se vuelve geométrico. ¿Por qué es tan inviable, por ejemplo, el concreto hidráulico? ¿Por qué puede ser tan inviable la inversión en concreto hidráulico? Sabemos que es caro, pero con peras y manzanas, ¿qué nos detiene para transitar hacia ese punto? Decías hace un momento que los pavimentos no resisten por la cantidad y el peso. Si ya estamos rebasados en ese sentido, ¿es viable o si es inviable, por qué? A ver, sí están rebasados estos, pero digamos, hay como dos corrientes. Si tú ves la de Estados Unidos, van más hacia el tema del concreto hidráulico. Que por un lado, ayuda, tiene más resistencia, refleja más la luz solar, o sea, es decir, hace menos calor, pero también tiene un volumen de iris, es decir, es una medida que se ve de rugosidad. La vibración que tú sientes cuando vas en el concreto hidráulico es mayor. Ese es un tema. Por ejemplo, en Europa lo que usan son asfaltos modificados. O sea, si tú ves normalmente en España, Italia, Alemania, Francia, no tienen concretos hidráulicos. Y funcionan muy bien. Estos son básicamente igual de caros que el concreto hidráulico. ¿No? Entonces, a ver, cualquiera de las dos opciones sería muy buena, pero el tema es nuevamente un asunto presupuestal. ¿No? O sea, digamos, este es uno de los temas que al haberse hecho grandes programas sociales en la ciudad, a los cuales todos aplaudimos. Pero dejamos de invertir en el mantenimiento de las calles, de la red de agua, de la basura, ¿no? Y pues ahora lo estamos pagando. Se anunció un programa nacional de bacheo. ¿Cómo lo observas? A ver, yo creo que es... Yo haría dos cosas. A ver, una... Primero, que este tipo de bacheo se hagan bien. ¿Qué significa esto? Pues que se tiene que hacer un corte cuadrado donde está el bache y el material que se pone tiene que estar en la temperatura adecuada. O sea, ¿qué significa esto? Pues que cuando lo traen de una planta de asfalto lo llevan al punto y si se enfría es cuando tú ves que tapan un bache y se ve como si tuviera bordecitos o como si fuera un montecito en la carpeta asfáltica, ¿no? Entonces hay que hacerlo bien, ¿no? Y podemos hacerlo bien. Y la otra es que hay algunos mantenimientos que no es necesariamente tapar un bache pero son poner microcarpetas que son mucho más baratas que hacer un refaltado y que te dan 3, 4 años más de vida útil a la vialidad, ¿no? Eso lo hicimos en varias zonas de la ciudad y la verdad es que sí nos hacía que las vialidades tuvieran muchísimos menos baches y el costo, ¿no?, de mantenimiento fuera menor. Fer, pero tenemos la capacidad para hacerlo bien, por un lado que nos den los recursos hacerlo como se debe de hacer y sobre todo que el dinero no quede en el bolsillo de alguien antes que tapar el bache hay manera de filtrar, de documentar de ser bien rigurosos en que los recursos que se destinan para este programa de bacheo efectivamente se inviertan en este programa. A ver, sí se puede pero, Eva, en el tema del bacheo es el cuento de nunca acabar. Tapar un bache es muchísimo más caro que pavimentar un metro cuadrado, entonces el estar jugando siempre al tapar baches pues es gastarse el poco dinero que hay en bachar, ¿no? Y normalmente lo que hay que cuidar cuando se hace una pavimentación primero son el número de metros cuadrados que tiene la vialidad porque te reirías muchas veces tenían o estaban medidas con mayores metros cuadrados de los que realmente tenían y la otra es que el número de centímetros que se pone de carpeta sea el correcto. Se deben de poner, por ejemplo, 10 y a veces ponen 8, 7 centímetros. Ahí es donde está la corrupción. Vale, pero es que creo que ese puede ser como el peor de los riesgos, ¿no? Pues sí, a ver, ¿cómo se tiene que hacer esto? Primero, cuidar que la calidad de los asfaltos sea la adecuada. Ese es todo un tema, ¿no? A veces ni siquiera se tienen las emulsiones necesarias porque no llegan de las refinerías, ¿no? Entonces no hay la capacidad de surtir el suficiente asfalto, ¿no? Después, el diseño de cada vialidad pues es específico, no todas se tienen que tratar igual. Se tienen que hacer algunos estudios donde se miden distintas características de la base, la subbase y entonces se le tiene que dar una remediación específica a cada vialidad. No nada más es llegar y pues echar chapopote por echar chapopote, ¿no? Yo creo que esas dos cosas habría que cuidarlas, ¿no? el tener un diagnóstico claro de cuál es el problema en cada calle y segundo, tener la cadena de que las emulsiones, el basalto, ¿no? Que se necesite para hacer el asfalto sea el adecuado y llegue en tiempo para que las temperaturas de los asfaltos a la hora de hacer los bachos o pavimentos sean las adecuadas. O sea, yo si fuera contralor, pues esas serían las cosas que cuidaría. Gracias. Fernando Aboitis por estos minutos para el auditorio de Meganoticias. Muy amable por estar con nosotros. Nombra a ustedes a sus órdenes. Hasta luego. Puede recuperar estas y otras entrevistas.